Su cruz es muy pesada como para llevarla solo. Él es Joel Alcalde y hace un año sufrió un accidente de tránsito que incluso lo llevó a estar en coma por unos días. Producto de la colisión se fracturó la tibia y peroné, sin embargo sus problemas no quedan ahí, sino que ahora se encuentra solo y no tiene recursos económicos para costear su recuperación. Ahorita no tengo con qué curarme. El doctor me dice que los clavos están en exceso. Incluso acá está pegado en la pierna. Sí, está pegado acá. Aquí está así en triángulo y el talón. Por ahora solo recibe atención por parte de la agente de seguridad ciudadana Johanna Viera, quien lo ayuda con sus limpiezas. Ella advierte que si no recibe apoyo de inmediato podría perder su pierna. Yo quisiera pedir por favor a alguna persona caritativa. De repente por ahí le puede sobrar una monedita, ¿no? Si no puede apoyar. Ya que el joven está a punto de perder la pierna. Yo lo vengo haciendo las curaciones el tiempo que puedo, ¿no? Y hago las curaciones, pero no es suficiente como que vaya un médico a un médico. La situación de Joel es complicada. Él muchas veces tiene que vender caramelos en la calle en una silla de ruedas en mal estado. Por ello pide apoyo para costear su recuperación. Para cualquier información, llamar al número en pantalla o acercarse a las instalaciones de UCB satelital.